Las alabanzas, oraciones y rezos fueron en sonido ambiental durante 12 kilómetros, junto con la música de los matachines que con sus tambores y guajes amenizaron el largo recorrido de los feligreses. Luego de caminar aproximadamente 4 horas para agradecer a la Virgen de Guadalupe, miles de católicos fueron parte de la magna peregrinación hacia la catedral. A pesar del largo recorrido, los feligreses llegaron al templo con rostros de felicidad por lograr su objetivo, por lo que la iglesia y la plaza de armas se hicieron abarrotadas con el arribo de feligreses, quienes escucharon una de las tres misas que se llevaron a cabo de forma simultánea en el interior de la catedral, en la misión de Nuestra Señora de Guadalupe y en el atrio del templo. La peregrinación de las diferentes parroquias incluyó carros alegóricos con diferentes temáticas de las diversas apariciones de la Virgen de Guadalupe. En tanto, varios grupos de matachines dieron colorido a la gran peregrinación en la que se estima que participaron cerca de 12.000 personas.